Te dije adiós Descubrí una solución Para el dolor hice la canción Que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? El sol hizo olvidar tu corazón Con flores recordaba tu belleza con colores Te tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores 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 Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Música Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El sol hizo olvidar tu corazón Con flores recordaba tu belleza Con colores te tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón, nuestra canción Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor, hice la canción Que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías, el sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón, nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución Para el dolor Fue la canción Que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo Pura fantasía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El sol hizo vida Tu corazón Con flores, recordaba tu belleza Con colores, la tomaba por sorpresa De la mano, a tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón, nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón, nuestra canción Dile a la jardinera que traigo amor Te dije adiós Llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor, hice la canción Que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició Mi corazón, mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón, nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución Para el dolor Fue la canción Que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo, pura fantasía ¿Quién lo diría? El sol hizo brillar tu corazón Con flores, recordaba tu belleza con colores La tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón, nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón, nuestra canción De la jardinera que traigo amor Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? El sol hizo olvidar tu corazón Con flores recordaba tu belleza Con colores te tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Te dije adiós Llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El sol hizo olvidar tu corazón Con flores? Con flores recordaba tu belleza Por favor, nos inventamos en cada rincón Nuestra canción Nuestra canción En cada rincón, en cada rincón Con flores recordaba tu belleza Con flores recorriendo tu belleza Con flores aseguraron tu belleza A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran, disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón, nuestra canción. Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor, hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Y prometiste enamorarme algún día, mientras reías el sol acarició mi corazón. Con flores te llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza de la mano, a tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran, disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón, nuestra canción. No fue el adiós suficiente para despedirnos. Y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor. Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías, cuando era todo pura fantasía. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El sol hizo brillar tu corazón. Con flores recordaba tu belleza con colores. Con flores te tomaba por sorpresa de la mano, a tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran, disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón, nuestra canción. Dile a la jardinera que traigo flores, dile a la jardinera que traigo amor, Dile a la jardinera que traigo amor, Dile a la jardinera que traigo amor, Con flores te llevaste mi tristeza. Con colores dibujaste la nobleza de la mano, a tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran, disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón, nuestra canción. A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran, nuestra canción. ¡Viva a la jardinera que traigo amor, Te des� de la jardinera que traigo amor, De desina de la jardina y suena. A ciegas me cambiamos, Y a la jardinera que traigo amor. Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza, con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? El sol y sobrirá tu corazón Con flores recordaba tu belleza, con colores Te tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Y simulamos nuestro amor, nos inventamos Y simulamos nuestro amor, nos inventamos Te dije adiós Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor hice la canción Que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? El sol hizo brillar tu corazón Con flores recordaba tu belleza con colores La tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Dile a la jardinera que traigo flores Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción ¡Oh, oh, oh! Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Disimulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El sol hizo mirar tu corazón Con flores recordaba tu belleza con colores La tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Disimulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Disimulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción ¡Gracias! 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 Te dije adiós Te dije adiós Para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició Mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón Nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón Nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores 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 Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón Nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dije adiós Llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor hice la canción Que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón Nuestra canción Nuestra canción Que querías Cuando era todo Pura fantasía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El sol y sobriera Tu corazón Con flores Con flores Con flores recordaba tu belleza Con colores La tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón Nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón Nuestra canción Nuestra canción 自由 de lo llamado Y limitas en cada rincón eleven Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? El sol hizo brillar tu corazón Con flores recordaba tu belleza Con colores la tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción A ciegas nos entregamos aunque no te permitan Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El sol hizo olvidar tu corazón Con flores recordaba tu belleza con colores Te tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque mucho se opusiera Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción En cada rincón nuestra canción En cada rincón nuestra canción